La próxima semana, llega una semana llena de nuevas aventuras con Baby Shark y sus amigos. Así que prepárate para sorprenderte. Una. Y otra. Y otra vez. No te pierdas los nuevos episodios de Baby Shark. La próxima semana, de lunes a viernes a las 9 menos cuarto, en Nick Jr. Gracias.